El país registra ya un aumento de casos de COVID-19, mientras los positivos se ubican en un 4.14 con tendencia al alza en las últimas semanas según el Departamento de Epidemiología del Ministerio. Señores, ¿quién también señaló que la positividad semanal se ha intensificado desde la semana 45 a la semana 46? Mientras la hospitalización, pues se registra igualmente un aumento en términos de ingresos por cama, especialmente en las provincias San Juan, Barahona y Pedernales. En las últimas semanas sí se observa un aumento de la positividad. Hay que recalcar que esa positividad en parte se debe a que se está haciendo cada vez más selectivo en la toma de muestras. Para decir, solo aquellas personas con muchas sintomatologías son las que se someten y se les hace una prueba. A diferencia de los otros tiempos en que todo el mundo se hacía una prueba, entonces hoy en día se es muy certero en el diagnóstico y eso hace que la positividad sea más alta. A diferencia de los casos que no han subido tanto. Y aquí sí podemos ver lo que está ocurriendo. Estos son los casos por fecha de inicio del síndrome. ¿Vale? Es decir, ¿cuándo inició la enfermedad? Y ustedes pueden ver desde el primero del mes 7 y en las últimas dos semanas sí se observa un aumento de los casos. ¿Ya? Y eso es lo que está haciendo que la positividad haya subido tanto. Aquí tenemos la positividad semanal. Efectivamente, ustedes pueden observar que la positividad semanal ha tenido un aumento sustancial de la semana 45 a la 40 en la décima. En cuanto a la positividad por provincias, ustedes pueden observar que hay algunas provincias como San Juan, Badú, Pocadenares y el Distrito Nacional son aquellas provincias donde hay una alta positividad semanal. La incidencia, aquí ustedes pueden ver, no ha sufrido tanta variación como la positividad porque esto se calcula en los casos identificados con respecto a la población.